Según señala el rector del Santuario de la Balvanera, el presbítero Javier Toro, la administración municipal anterior alteró un documento público para quedarse con una propiedad de este centro religioso. Además manifiesta el rector del Santuario que desde hace siete años está dialogando con las diferentes administraciones para que el terreno se le sea devuelto, pero han sido insuficiente las conversaciones. Lo que pasa es que tenemos propiedades, títulos de propiedad de los terrenos que están inmediatamente detrás de este santuario y no solamente necesitamos construir otras etapas del santuario, sino que ese parqueadero de maquinaria pesada que tienen ahí y ese lavadero de carros ya nos están causando atentados contra algo que es también un patrimonio del municipio, del pueblo. Bueno, la escritura hay que también contextualizarla en su momento, 1871, habla de que don Rafael Correa Jaramillo dona al pueblo de Sonsón un terreno para que se haga una capilla en honor de la Virgen de Balvanera y un hospital. Y al final esa escritura tiene una cláusula que dice, y es para esos dos fines, si algún día dejara de ser un santuario de Balvanera o capilla de Balvanera, iglesia de Balvanera o un hospital, mis herederos podrían entrar a reclamar la sucesión. Por otra parte, el sacerdote hace una denuncia referente a que en el año 2017 la anterior administración adulteró la escritura. Una alteración que está ahí, el documento original dice pueblo de Sonsón, en el 2017 le cambian por orden del alcalde y el asesor jurídico de ese momento y lo hace el legislador, entonces dice municipio de Sonsón, eso es gravísimo desde todo punto de vista, alterar un documento. Aquí dicen que lo hicieron porque tenían razones y que habían consultado, etcétera, ¿cierto? Y es más, se alega hoy día una propiedad del municipio sobre un documento alterado. Entonces, según ellos, entonces denunciemos esto ante altos tribunales para que se haga justicia, para que se interpreten las juradas como son y para que se castigue. Ahora, la cosa de esto también es que una administración le va echando, se lava las manos con la otra. Entonces, este señor alcalde dice, es que el anterior yo no tengo que ver lo que él hizo. Frente a las denuncias y solicitudes hechas por el padre Javier Toro, el alcalde Edwin Montes dice que actualmente hay un documento que sustenta que esa propiedad es del municipio. Y es que en este momento, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pues repuesta un documento donde efectivamente dice que en este momento el municipio de Sonsón es el legítimo dueño de este predio. Por tanto, no se lo puedo, o el municipio no se lo puede ceder en este caso a un particular como lo sería el padre Javier que está representando la Balvanera. En ese sentido, pues fui absolutamente claro. Este proceso, pues como tal, no se puede desarrollar como lo pretende en este caso el padre Javier, sino que le tocará acudir a otros medios. Lo cierto, pues es que como alcalde, pues yo me rijo por unas leyes, tengo que cumplir esas leyes. Entonces, no puedo ir en contra de ellas porque si no, pues seguramente me demandarán o iniciarán un proceso judicial en mi contra y terminaré esta en la cárcel, es posible. Y por esa razón en concreto, pues no puedo. Entiendo el proyecto del padre, lo respeto también, pero hay un impedimento jurídico, un impedimento legal que no me permite hacer esa situación que el padre menciona, esperando pues que el padre también acude a la razón y entienda pues por qué no se puede desarrollar en este momento ese proyecto en el predio que hace parte del municipio. Finalmente asegura el rector del santuario de la Balvanera que seguirá con las medidas necesarias para recuperar lo que según él le pertenece a la iglesia. Indudablemente yo voy a seguir luchando por esto, es mi casa, es un bien patrimonial, cultural, religioso de Sonsón y ahora tengo dos acciones que hacer. La una, tomar posesión. Y lo digo públicamente, cualquier día me anezco allá. Y que me metan a la cárcel, que me saquen de allá, que me declaren persona no grata o que me pongan no sé qué o que se queden callados. Y lo segundo, vamos para los estados judiciales. El problema de los estados judiciales es que uno decirlo aquí es muy fácil. Entonces, ir uno, primero a buscar. Luego, los juzgados viven llenos. Y estos delitos o estas cuestiones religiosas en Colombia son miradas como cosas de menor cuantía, de allá, de curas, de resanderas, de mogas, de esto, ¿cierto? Lo veo muy difícil, si mucho y dentro de 5 o 10 años estaremos saliendo de esto si encontramos las vías. Pero vienen esas dos puertas, tengo abiertas. Total que seguiré molestándolos y hablándoles de esto y no me va a callar el señor alcalde.